Es tiro libre, será del Marciano Ortiz, por el costado derecho de la línea de volantes para el Grana. Ortiz jugando ahora para Frisla, Frisla dominando, Frisla tiene que jugar para Aniko Aguirre. Por la derecha Aguirre, fíjate. Sí. Es porque engancha para adentro, ¿no? Sí, porque estaba viendo Eduardo Gale. Taco de Ortiz, viene para Nicolás Aguirre, gran ataque de la nube, engancha para la zurda Aguirre. Centro de Ortiz, finalmente no llegó. Mirá, le gol, 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 la sala. ¡Gol! Gol, 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 tiraron, gol, lazo del grano del paraguayo Ayala. Se juntaron los planetas por derecha, el planeta Aguirre, con el Marciano Ortiz, que llegó al fondo de extremo, metió un centro rastrero. Milano la quiere enganchar, la pelota sigue su viaje. Defensores desacomodados y por detrás, del inmenso Lucas apareció Ayala. La calzó de empeine, no le dio ni una mínima posibilidad a Sara, que todavía se está preguntando, pues, ¿qué ha pasado en 45 segundos de juego? Yo no sé si será el gol más rápido del campeonato, tal vez sí, pero como viene la mano, una ráfaga, se expandió por la fortaleza. Una ráfaga pintada de granate. Aguirre, Ortiz, no llega, Melano, lazo de Ayala. Ahora, el vecino lo grita, pero lo disfruta en sus fueros íntimos. El grano lo sorprende a Boca, de entrada don más, le gana 1 a 0. Por abajo la jugó Sara, Sara para el Catadía, pase de recorrido para Pablito Pérez. Y este para Lodeiro, camina a la hora central. Ahí está contra Jorge Ortiz, otra vez tremolando en corto para Pablo Pérez. Va para Cubas, Cubas y otra vez hacia Pablo Pérez. Ahí va Pablo Pérez, la chanfleó a la espalda de Silva, Carrizo, Carrizo, cabecido, segundo palo. Lazo. Gol. Gol. De Boca, gol del Pachi Carrizo. Una sesión hermosa, bella de Pablo Pérez. De lo mejor que ha hecho Pablito desde que se calzó la camiseta 8 de Boca Junior. Triangulaban los volantes, parecía una jugada casi sin destino. Cuba, Lodeiro, Pablo Pérez de 5 le metió a borde interno del botín derecho a esa pelota. La cruzó a las espaldas de Alejandro Silva. El zaguero no llega, Carrizo gana la espalda y agarra caminando al arquero Carrizo de cabeza. La cruza al palo izquierdo, lo sorprende caminando al arquero Monetti. Y Boca, atravesando un momento complejo. Y Boca, que no tenía ideas. Y Boca, emparda la cuestión para marajar y dar de nuevo. Gran sesión de Pablo Pérez, que era la lepra. Golazo del Pachi, que era el canalla. Algunas cuestiones se resuelven cuando juegan en otro equipo. Federico Carrizo, el Pachi. Gran gol de Boca, estamos 1 a 1. Lo puede tirar a Olímpico, este muchacho. Allá le puede meter rosca con la diestra. Pero la puso más allá del cuarto de círculo. Allá la al arquero, arriba de la chica. Cuando salió todo delante de él, Nico Aguirre, salen dos movimientos. Le pegó, pero más allá del cuarto de círculo. Allá la sale y la contra, gran pelota de Ovaldo. Pavón tiene la victoria. Pavón, Pavón de zurda. Pavón, gol de Boca. Gol, gol de Boca. Gol, gol de Boca. Pavón, tomando una velocidad en la carrera. Inusitada. Sara bajó el córner. Por bajo se la dio Osvaldo. Osvaldo metió un pase de película con zagueros que había leído a cabecear. Con Fridler como último hombre para Pavón. Y el pibito encaró. Había onda verde en la avenida Pavón. Y fue Cristian y envaló y resolvió con una notable categoría para llevarlo a Boca a la punta del torneo. Y mientras nos acercamos a la gran trilogía del año, mientras nos acercamos a esa seguidilla histórica, millones de almas alpicadas de azul y oro. Aguárdan esa irrepetible semana de mayo disfrutando de las delicias de la punta. Mientras el país se arrima a una saga futbolera conmovedora. Boca. Boca se cuelga otra vez de la punta junto al millonario River Play. Hasta en esta te tengo que ver River. También en lo más alto del torneo. Pavón. Onda verde para Cristian. 2 a 1 gana Boca. A todo el tiempo que se pierde para un córner. Gana Boca 2 a 1. Y lo va cocinando a fuego lento. Lo gana bien, inobjetablemente. Córner corto. Caleri. Caleri se posó contra el balón. La tiene Caleri. Quiere ganar un nuevo córner. Caleri zafa de doble marca. Lo va cerrando como puede. Mirá dónde está. Allí peleándola el defensor Silva. Pelota a Carrizo. Escapó a 1. Encaró Marisol y lo agarra. Penal. Penal de Boca. Penal para Boca. Penal para Boca. La sostuvo Caleri. Se la dio a Carrizo. Y entre Pavón y Carrizo con la velocidad que tiene en Supersónica. Resuelve en cualquier situación. Carrizo fue para el área. La tiró por un lado el defensor. Escapaba por el otro. Lo agarra el hombre de Danuz. Lo envuelve. Lo abraza. Le comete penal. Como para resolver ahora sí el partido en favor de Boca. Penal y se termina, señores. Le va a dar el Oriental. Le va a dar con la zurda el 10 de Boca. Nicolás Lodeiro que apareció en cuentagotas en el partido. En esto en el centro del arco Monetti. Va Nicol. ¡Bol! 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 No llega. No llega a manotearla. Nicolás Lodeiro para redondear una victoria de aquellas. De Boca en la fortaleza. Nicolás Lodeiro con la 10 de Boca. Pateó el penal como el Diego. Pateó el penal como Román. Enaltece esa camiseta 10. Da la Boca. Gana 3 a 1. Deshilo, Hernán. Deshilo. Casi como se encuentran en la Copa en algunos días. Está mano a mano en lo más alto de la tabla. De Bantasara va a caler. Y señores, ¡ha ganado Boca! ¡Ha ganado Boca! Que arrancó un partido. Un partido cargado de traumas. Porque Lanús lo invocó en la primera llegada en los 45 segundos de partido. Después de esa gran jugada de Ortiz y Aguirre que definió a Yala. Pero lenta y paulatinamente. Boca fue torciendo a su favor el encuentro. Lo empató con Carrizo. Ya en el segundo tiempo lo agarró mal parado a Lanús en una contra. Después de un córner de Ayala que baja Sara. Gran sesión de Osvaldo y Pavón. Pavón define notable contra la salida de Monetti. Y sobre el final, después del penal que le hacen al Pachi. Porque los velocistas fueron grandes protagonistas. Lodeiro con zurda la pone abajo contra el palo derecho. Aplausos para los del Grana. Se fueron superados, pero tuvieron algunas como para empatar en el final. ¡Ganó Boca, señores! Un Boca que convence cada vez más. Un Boca que está en las altas cumbres junto al Millo. Boca ganó 3 a 1 en el sur del Gran Buenos Aires.